¡Suscríbete! Está siendo escenario de un enfrentamiento entre esa masa de aire súper caluroso que generó por varios días consecutivos, incluso el día de ayer, temperaturas de 39-41 grados en el norte y en el centro de Argentina, se está enfrentando con una masa de aire que ayer también tenía temperaturas negativas, varias ciudades con temperaturas negativas entre Santa Cruz y Tierra del Fuego en la misma hora y en el mismo país. Así que desde el enfrentamiento entre esas masas de aire tan distintas, tan antagónicas en sus características de temperatura y humedad, están surgiendo áreas de mal tiempo. Hemos detectado áreas de lluvias y de tormentas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y también en el norte de la provincia, en el norte de la Patagonia. Esto te lo muestro en imágenes si me acompañás. Mira, esto es lo que te quería comentar. Estas son las zonas para las cuales nosotros confeccionamos el pronóstico. La zona de Mar del Plata, la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires y la región de Cuyo. En las imágenes satelitales se puede ver lo que pasó durante la madrugada. Fíjense cómo siguió prácticamente sobre su vertical, sobre la misma zona, sobre todo acá en la zona de Mar del Plata, el área de tormentas, generando precipitaciones que hasta ahora han sumado un total de entre 30 y 40 milímetros. No es poco lo que ha caído en Mar del Plata en las últimas 24 horas. En la zona de Mendoza, en cambio, esa nubosidad que se puede apreciar acá tiene que ver con vientos fuertes en altura, vientos que generan abundante nubosidad pero en niveles altos de la atmósfera, que no generan más que vientos fuertes de sectores cordilleranos y a lo sumo precordilleranos. El resto de la provincia por ahora se presenta con poca nubosidad, pero este sistema que podemos observar sobre el norte de la Patagonia es el que va a avanzar en las próximas horas hacia el norte, el que va a estar generando condiciones de un desmejoramiento importante que puede llevar a que el fin de semana hasta nieve pueda observarse en algunos sectores como el Valle de Uco, oeste de San Rafael y también en Malargue. Así de complejo será la evolución del panorama meteorológico de cara a los próximos días. En cualquier momento volvemos con más información.